Soy un hombre mayor en mis últimos 40 años, y mi trabajo consiste en formar a empleados en nuestra empresa en todo el país. La empresa paga por nuestros viajes y hoteles, y aunque a veces se siente un poco como unas vacaciones, generalmente no lo es. Cuando viajamos tenemos que trabajar largas horas y pasamos todo el día en la oficina, lo que nos deja apenas tiempo para dormir en el hotel antes de despertarnos y volver al trabajo. Estaba en uno de estos viajes de trabajo y había estado en un hotel durante unos días. Era un sábado por la noche cuando salí del trabajo y regresé al hotel un poco después de las 10. Entré en el hotel y tomé el ascensor. Todo el hotel estaba en silencio. No había nadie caminando por el vestíbulo ni nadie en el ascensor. Cuando llegué a mi planta, salí del ascensor y comencé a caminar por el pasillo. Pero al final había una persona. Estaba parada justo frente a mi puerta o al menos eso parecía, pero estaba demasiado lejos para estar seguro. A medida que me acercaba el hombre me notó y se alejó, entrando en una habitación unas puertas más allá. Llegué a mi puerta y entré, preguntándome qué demonios podría haber estado haciendo. Estaba seguro de que estaba afuera de mi habitación o en la habitación de al lado, pero supuse que tenía que ser la otra habitación. Me olvidé del asunto después de un par de minutos. Me duché y me metí en la cama. Tenía otro largo día de trabajo al día siguiente, así que no quería darle demasiadas vueltas justo antes de dormir. Me quedé dormido, pero me desperté varias veces durante la noche, escuchando a alguien caminando fuera de mi habitación. Incluso pensé que los oí caminar una vez, pero no estaba seguro si era un sueño o si era real. Me levanté por la mañana, aún cansado, y me dirigí al trabajo. No regresé al hotel hasta tarde, alrededor de las nueve, pero al menos era más temprano que la noche anterior. Cuando llegué a mi habitación, esta vez no había nadie en el pasillo. Lancé mi bolso de trabajo en el sofá y me metí en la cama, pero decidí ver un poco de televisión antes de dormir. Alcancé el control remoto en la mesita de noche y encendí un programa al azar. No recuerdo haberme quedado dormido, pero debe haber sido muy rápido porque me desperté justo antes de las diez al sonido de mi teléfono sonando. Miré hacia la mesita de noche, pero a medida que cobraba más conciencia, me di cuenta de que el sonido no venía de allí y mi teléfono ni siquiera estaba encendido. Volteé la cabeza hacia el armario junto al televisor y luego el sonido se detuvo repentinamente. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo cuando vi el ligero movimiento de una sombra a través de la rendija entre las puertas del armario. Salté de la cama lleno de adrenalina y salí corriendo de la habitación, dirigiéndome directamente hacia las escaleras y corriendo hacia la recepción del hotel. Llamaron a seguridad, que llegó unos minutos después y entraron en la habitación para buscar. Tras treinta segundos, salieron sosteniendo a un hombre, el mismo hombre que había visto en el pasillo antes. No podía creer que no tratara de escapar, pero dijeron que todavía estaba dentro del armario. Hasta donde yo sé, el tipo no tenía idea de quién era yo ni ninguna razón específica de por qué había entrado en mi habitación y se había escondido en el armario. Saber que estuvo sentado en el armario al final de la cama, probablemente mirándome a través de las rendijas, me estremece. Supongo que estaba simplemente loco, pero me aterra pensar en lo que podría haber sucedido si su teléfono no hubiera sonado. Viví en un pequeño pueblo en las montañas, justo a las afueras de Ciudad de México, durante varios años en mis tempranos veintes. Durante ese tiempo trabajé en el turno nocturno en el hotel local. Digo, el hotel local, porque era el único hotel en todo el pueblo. Era muy pequeño y de propiedad familiar, por lo que no era lujoso ni bien establecido en absoluto. Casi nadie visitaba el pueblo, excepto para ver a amigos o familiares, ya que no había ninguna otra razón para estar allí. Esto ocurrió cuando tenía 23 años y trabajaba en el turno de noche en ese hotel. Debido a su pequeño tamaño, con sólo 12 habitaciones en total, yo era el único empleado que trabajaba por la noche. Me encontraba en la sala de estar que estaba justo al lado de la entrada principal, cuando vi las luces de un automóvil que se reflejaron a través de la ventana mientras ingresaba al estacionamiento. Guardé mi teléfono y me levanté, sin esperar que nadie se registrara esa noche. Me posicioné detrás del mostrador, esperando a que entrara la persona. Después de un par de minutos, comencé a impacientarme y volví a tomar mi teléfono. Aproximadamente 30 minutos pasaron antes de que finalmente alguien entrara por las puertas. Era un hombre que parecía tener alrededor de mi misma edad, pero lucía realmente agotado. Lo saludé cordialmente. Parece que has tenido un largo día de viaje, dije intentando entablar una pequeña conversación. Sin embargo, él no respondió. Sacó dinero en efectivo de su billetera y dijo, una habitación sólo por una noche. Lo hice firmar en la hoja de registro y le entregué la llave de la habitación número 4, que estaba al final del pasillo en la planta baja. El hombre se dirigió directamente a la habitación, llevando consigo sólo una pequeña mochila. Como no había nadie más alojado esa noche, sólo estábamos él y yo en el edificio. Aunque asumí que probablemente estaba de paso y estaba cansado por el viaje, su actitud me inquietó un poco. No quiero parecer paranoico ni nada parecido, pero miré la hoja de registro que había completado y noté que no había proporcionado su apellido. Sólo una inicial. Además, su primer nombre era Daniel, lo que lo hacía tan genérico como podía ser. En realidad el hotel no solía necesitar estas hojas de registro, por lo que llenarlas era prácticamente inútil. Regresé a la sala de estar, me senté, me puse los auriculares y empecé a ver una película que tenía descargada en mi teléfono. Alrededor de una hora después, algo llamó mi atención. Se escuchó un sordo golpe que venía del pasillo, haciendo que el suelo temblara debajo de mí, como si algo hubiera sacudido el edificio. Retiré un auricular y un segundo después, otro golpe similar se produjo. Me levanté rápidamente y me dirigí al final del pasillo, pero no vi nada fuera de lo común. Sabía que tenía que ser el hombre y mi primera suposición fue que tal vez había derribado algo por accidente o roto algo. Me acerqué a la puerta de su habitación y llamé. ¿Se encuentra bien, señor? Sin embargo, no obtuve respuesta. Esperé unos segundos y luego incliné la cabeza hacia la puerta, tratando de escuchar más atentamente, y pude oír una tenue respiración desde el otro lado de la puerta. Era evidente que él estaba dentro y tratando de mantenerse en silencio. Esto realmente me perturbó, así que retrocedí y regresé al mostrador, manteniéndome alerta durante el próximo rato. El resto de la noche transcurrió sin incidentes ni ruido, pero por la mañana, cuando llegó la hora de hacer el check-out, el hombre no se presentó en el mostrador. No había prisa, así que le di una hora adicional antes de preguntarme si tenía la intención de irse. Llamé a la puerta de su habitación, pero no obtuve respuesta. Finalmente, decidí usar la llave de repuesto para abrir la puerta de la habitación, pero no se abrió fácilmente. Parecía que algo bloqueaba la puerta desde adentro. Finalmente, llamé a los dueños del hotel. Una vez que logramos forzar la puerta, encontramos que la cómoda de la habitación estaba empujada contra la puerta para mantenernos afuera. Sin embargo, el hombre no estaba en la habitación, simplemente había desaparecido. Nunca salí del hotel a través de la única entrada y salida, y su automóvil aún estaba en el estacionamiento. Esto solo hacía que todo fuera más confuso. Inspeccionamos la habitación con más detalle, pero no encontramos nada más inusual. Aparte de la cómoda que había utilizado como barricada, nunca supimos quién era ese hombre, a dónde fue o qué estaba haciendo en el hotel. El año pasado, realicé un largo viaje por carretera de 10 días. No tenía un destino específico, simplemente conducía en un gran circuito, haciendo paradas en cinco o seis ciudades diferentes. En realidad, no reservé hoteles por adelantado, porque no estaba seguro de cuánto tiempo pasaría en cada ciudad, ni dónde querría hacer descansos durante el viaje. Así que estaba contando con la posibilidad de que los hoteles permitieran registros sin reserva previa. Durante las primeras cinco noches pude encontrar hoteles decentes en el camino. Sin embargo, la sexta noche me encontré con algunos problemas. Estaba conduciendo entre ciudades y mis ojos comenzaron a cerrarse a eso de las 11 pm. Quería seguir adelante y llegar a la próxima ciudad importante antes de dormir en algún estacionamiento, pero no podía hacerlo cuando ya me sentía tan somnoliento. Decidí detenerme y me puse en contacto con varios hoteles de renombre que estaban en mi ruta, pero ninguno de ellos aceptaba registros sin reserva en ese momento. Empecé a ponerme nervioso, pensando que tendría que aparcar en el costado de la carretera y dormir, lo cual era obviamente peligroso. Sin embargo, vi un letrero de un hotel a 10 millas de distancia y decidí dirigirme hacia allí. Conduje hasta el edificio, estacioné enfrente y entré. El hotel parecía pequeño, más como un motel de una sola planta con varias habitaciones. Había algunos otros autos en el estacionamiento, pero en su mayoría estaba vacío. Me acerqué a la recepción y le pregunté a la mujer allí si podía conseguir una habitación. Afortunadamente, tenían una disponible y me dio una tarjeta de llave. Llevé mi bolso desde el auto y lo llevé a la habitación. A pesar de que el lugar parecía bastante anticuado, no estaba mal por el precio que pagué. Sin embargo, apenas un minuto después de ingresar a la habitación, escuché un golpe en la puerta. Me acerqué y abrí la puerta solo un poco para ver quién era. Había un hombre que parecía estar murmurando algo para sí mismo. En cuanto me vio, intentó forzar la entrada a la habitación mientras seguía hablando solo. Rápidamente coloqué mi brazo para impedir que entrara completamente y le pedí que se fuera. Después de un segundo se alejó y partió. Me aseguré de que realmente se hubiera ido. Luego cerré la puerta con llave. Fue un incidente extraño, pero no me sentí especialmente amenazado, ya que estaba seguro de que se trataba de alguien bajo la influencia de sustancias. Permanecí despierto otros 15 minutos antes de quedarme dormido. Sin embargo, un par de horas después, en medio de la noche, me desperté con un golpe en la puerta. Me irrité de inmediato, sabiendo que debía ser el mismo hombre de antes. Había aprendido mi lección, así que puse el cerrojo de seguridad en la puerta antes de abrirla solo un poco. Fue una suerte que lo hiciera, ya que el hombre intentó forzar la entrada nuevamente, gritando frases incoherentes que no tenían sentido. Retrocedí de inmediato y llamé al 911. Sin embargo, el hombre no se detuvo y continuó golpeando la puerta, tratando de ingresar. Después de un minuto, el hombre sacó un cuchillo y trató de cortar la cadena. No podía cortarla, pero el simple hecho de que tuviera un cuchillo me aterró. Los gritos, golpes y el intento de cortar continuaron durante varios minutos antes de que finalmente se detuvieran. La policía llegó un tiempo después, pero el hombre ya se había ido. No sé qué le sucedía o por qué quería entrar en mi habitación de esa manera, pero definitivamente tenía malas intenciones. Puede que solo se debiera a que estaba bajo los efectos de alguna sustancia, pero el intento de entrar en una habitación con un cuchillo fue aterrador. Todo lo que se necesita es un movimiento en falso, como abrir la puerta o dejarla sin cerrar, para que alguien como él pueda aprovecharse. A veces, todavía siento como si alguien me estuviera observando. Mi familia solía hacer vacaciones anuales en diferentes hoteles y resorts cada verano. Solíamos ser mi esposa, mis dos hijos pequeños y yo. En su mayoría pasábamos todo nuestro tiempo en el resort en lugar de salir y visitar otros lugares, lo que hacía que fuera más económico ya que no necesitábamos alquilar un automóvil, y era relajante estar en un lugar bonito y alejarse de la vida cotidiana. Por supuesto, cuando llegábamos por la mañana, todos desempacábamos y los niños querían ir a la playa de inmediato. Mi esposa y yo nos sentamos en las sillas en la orilla del mar mientras los niños jugaban con otros niños en la playa, que estaba justo al lado de la piscina. Estuvimos allí disfrutando del sol durante unas dos horas antes de que ambos decidimos que deberíamos volver a nuestra habitación para prepararnos para cenar. Me levanté y empecé a buscar a los niños, y después de unos minutos, encontré a Diego, el mayor de los dos, y le pregunté dónde estaba Mateo. Diego dijo que Mateo estaba jugando con otro niño al otro lado de la playa. Le dije a Diego que nos íbamos y que corriera hacia mamá mientras yo iba a buscar a Mateo. Lo busqué durante unos diez minutos caminando torpemente por todas partes, y comenzaba a ponerme nervioso cuando finalmente lo vi. Estaba en la orilla, donde había unas sombrillas, hablando con un niño pequeño que parecía tener la misma edad que él. Junto a ellos había una pareja que parecían ser los padres del niño. Me acerqué y me presenté brevemente, pero ellos no respondieron, excepto para darme una ligera sonrisa. Hubo unos segundos incómodos de silencio. Luego le dije a Mateo que nos íbamos a cenar y lo llevé de regreso al hotel. Le pregunté quién era su nuevo amigo, y él dijo que había estado jugando con él en la playa, pero eso era todo lo que sabía. Mateo solía ser un niño bastante hablador, así que no parecía nada fuera de lo común, pero luego me dijo algo extraño. Dijo que el niño lo había presentado a sus padres, quienes luego lo invitaron a cenar esa noche. Me pareció realmente extraño que alguien invitara a un niño a cenar sin siquiera hablar con los padres del niño. Le dije a mi esposa tan pronto como llegamos a la habitación, y ella también estaba muy preocupada por ello. Finalmente, fuimos a algún lugar para cenar y regresamos al hotel alrededor de las 5 de la tarde. Los niños parecían bastante agotados, así que estábamos listos para relajarnos por el resto de la noche. Subimos al ascensor y fuimos a nuestro piso, pero cuando se abrieron las puertas del ascensor, vimos al nuevo amigo de Mateo y a su madre parados allí, como si estuvieran esperando que el ascensor bajara. Tan pronto como salimos, la madre me miró con una pequeña sonrisa y preguntó si Mateo podía unirse a ellos para cenar esa noche. Miré brevemente a mi esposa, que parecía igual de confundida y preocupada que yo, y luego miré a la señora. Le dije que ya habíamos cenado esta noche, pero tal vez podríamos hacerlo mañana. Su sonrisa desapareció mientras se volvía y caminaba por el pasillo opuesto. Supuse que estaban esperando cerca del ascensor solo para preguntarnos sobre la cena. Cuando entramos en nuestra habitación, apartamos a Mateo y le dijimos que no se acercara a esa familia sin uno de nosotros. Parecía un poco molesto, pero aceptó. También hablé con Diego por separado, y me aseguré de que supiera de la situación, y que debía cuidar a su hermanito si no estábamos cerca. Todos nos turnamos para ducharnos y luego nos relajamos en la cama y el sofá durante el resto de la noche. Estaba bastante molesto por cómo iban las vacaciones hasta ahora, ya que tenía que estar estresado por la seguridad de mi hijo, pero me convencí de que sería mejor al día siguiente. Finalmente, todos nos preparamos para dormir y apagamos las luces. Había dos camas en la habitación, una en la que dormía mi esposa y yo, y la otra para los dos niños. Unas horas después de la noche me despertaron. Me incorporé de golpe, ya que supongo que estaba bastante nervioso, y vi a Diego junto a mí, aún sacudiendo mi brazo. Le pregunté si estaba bien, y él respondió en voz baja que Mateo estaba hablando con alguien en la puerta. Inmediatamente me levanté y me dirigí hacia la puerta de entrada. Desde la breve vista que tuve antes de gritarle, pude decir que estaba tratando de averiguar cómo abrir la puerta, y podía escuchar una voz tenue al otro lado. Me acerqué corriendo y grité que se alejara de la puerta. Mateo retrocedió asustado por el volumen de mi voz. Golpeé la puerta con fuerza, escuchando los pasos frenéticos del hombre corriendo junto a la puerta y hacia el pasillo. Rápidamente abrí la puerta, y aunque debería haberme quedado en la habitación y llamado a la ayuda, estaba tan furioso que lo que quería era confrontar al tipo. Pero cuando doblé la esquina en el pasillo, vi una figura rápida de un hombre doblar la esquina hacia los ascensores. Traté de alcanzarlo, pero una vez que doblé la esquina ya no había rastro de él. No habría tenido tiempo para tomar el ascensor, por lo que sabía que debía estar en una habitación de ese piso. Después de buscar durante unos minutos, regresé corriendo a nuestra habitación y me encontré con mi esposa, que ya estaba despierta debido al caos de la situación. Le dije que cerrara con llave la puerta mientras yo iba a la recepción para informar sobre el incidente. Cuando llegué al vestíbulo, mi adrenalina comenzó a disminuir, y estaba tratando de calmarme para poder explicar lo que había sucedido. Había una mujer joven en el mostrador con la que hablé, y pude decir que nunca había tratado con una situación así. Llamó a un guardia de seguridad para hablar conmigo, así como a su gerente. Después de unos minutos de discusión estaba bastante claro que no podían hacer mucho al respecto. No tenían cámaras de seguridad en los pasillos, solo en las entradas y salidas. No tenía ninguna prueba ni descripción del hombre en la puerta, o su relación con los padres que preguntaron por la cena. Obviamente, asumí que era el padre del otro niño, pero incluso si estaba seguro de sus intenciones inapropiadas no podía demostrarlo. En resumen, lo mejor que pudieron hacer fue reembolsar los días restantes, por lo que tuvimos que mudarnos a un resort diferente a 30 minutos de distancia. Es una sensación terrible como padre saber que alguien intentó secuestrar a tu hijo, y que no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Nunca supimos qué quería ese hombre ni por qué estaba tan obsesionado con Mateo, pero no queríamos arriesgarnos a descubrirlo. Desde ese día, siempre estamos más alerta cuando viajamos y nunca perdemos de vista a nuestros hijos en lugares públicos. Esto me sucedió durante un viaje de negocios que hice el año pasado por trabajo. Llegué al hotel y recogí la llave de la habitación que mi empresa había pagado. Era un hotel bonito por dentro, aunque un poco más pequeño que la mayoría de los otros hoteles, con alrededor de 30 a 40 habitaciones en total y solo tres pisos. Mi habitación estaba en el último piso, así que tomé el ascensor y comencé a caminar por el pasillo. Dejé mis maletas junto a la puerta y busqué en mi bolsillo la llave de la habitación. Justo cuando hice eso, la puerta de la habitación contigua se abrió y un hombre salió al pasillo. Me saludó y mencionó que era mi vecino, extendiendo su mano para un apretón. Lo saludé confundido y le dije mi nombre. Luego comencé a dirigirme hacia mi habitación. Mientras entraba, noté que él también volvía a su habitación y cerraba la puerta. Me pareció extraño que alguien saliera de su habitación temporal solo para saludarme como su vecino temporal, pero supongo que algunas personas son así. Desempaqué mi pequeña maleta y bolsa de viaje y luego me recosté en la cama y encendí la televisión. Ya era bastante tarde y estaba cansado por el vuelo, así que planeé acostarme temprano esa noche. Tomé una ducha rápida y apagué todas las luces. Me quedé allí durante casi 20 minutos antes de escuchar el chirrido distintivo del cerrojo electrónico de la puerta desbloqueando sabía que era demasiado tarde para que fueran los servicios de limpieza, así que mi mente inmediatamente pensó en el extraño hombre de la habitación de al lado. No sabía cómo podía tener una tarjeta de llave que pudiera abrir mi puerta. Sin saber qué hacer, me quedé allí en silencio mientras escuchaba la puerta abrirse lentamente y luego cerrarse, seguida de pasos que caminaban junto a la puerta del baño con la ducha encendida. Sabía que debían saber que estaba allí dentro, lo que me asustó aún más. Traté de salir silenciosamente de la ducha para no alarmarlos y luego me puse un par de pantalones que tenía en el suelo. Me aseguré de que la puerta estuviera cerrada con llave y me incliné contra ella, poniendo mi oído en la puerta del baño. Pude escuchar un ruido tenue que sonaba como si alguien estuviera buscando en una de mis bolsas. Por supuesto quería confrontarlos, pero en ese momento no sabía si podrían tener un arma o un cuchillo, así que me sentí impotente y congelado por el miedo. No tenía idea de lo que este tipo quería de mí, pero pronto la habitación quedó en silencio. Aunque no tenía mi teléfono conmigo, pensé que lo mejor sería llamar a la ayuda. Al menos eso podría hacer que el tipo huyera. Tomé una respiración profunda y comencé a golpear la puerta del baño, gritando pidiendo ayuda lo más fuerte que pude. Pude escuchar los pasos frenéticos del hombre corriendo junto a la puerta y hacia el pasillo. Rápidamente salí y cerré la puerta con llave. Luego corrí hacia la mesa de noche para agarrar mi teléfono y marcar el 911 con manos temblorosas. Cuando llegaron, el hombre ya se había ido, pero afortunadamente la policía lo encontró en su automóvil unas horas después. No estoy seguro de si enfrentó alguna condena por sus acciones, ya que no pudieron demostrar sus intenciones como dañinas. Personalmente, creo que intentaba secuestrarme o algo por el estilo, ya que no veo ninguna otra razón por la que entraría en la habitación, sabiendo que yo estaba allí. Trabajé como guardia de seguridad en un hotel grande en Barcelona durante finales de mis 20 años. Pagaba mucho mejor que la mayoría de los trabajos cercanos para los que estaba calificado, pero lo más molesto era la programación y el personal en ese momento. El edificio tenía problemas para cubrir turnos debido a la falta de personal, por lo que mi horario era de mañanas, tardes o noches, todo de forma aleatoria durante la semana. A veces me resultaba difícil dormir debido a esto, pero de todos modos me gustaba el dinero. Esa noche, estaba trabajando en un turno de tarde, y era alrededor de las 11 de la noche, mi turno terminaba a las 12 de la medianoche. Así que estábamos pasando el tiempo en la recepción con dos de mis compañeros de trabajo. En medio de nuestra conversación sonó el teléfono de la recepción, y comprobando el número, provenía de una de las habitaciones del hotel. Lo recogí y pregunté cómo podía ayudar. Un hombre dijo que algo extraño estaba sucediendo en una de las habitaciones al final del pasillo, y que estaba muy preocupado al respecto. Le pregunté qué quería decir, y él respondió frenéticamente que subiera rápido porque estaba poniéndose muy nervioso. Verifiqué el número de la habitación en el teléfono, y le dije que enviaría a seguridad lo antes posible, aunque en realidad me refería a mí mismo. Cuando colgué el teléfono, expliqué rápidamente la extraña naturaleza de la llamada a mis compañeros de trabajo. Luego me dirigí hacia los ascensores, y subí al piso intermedio donde se encontraba la habitación del llamador. Al caminar por el pasillo, noté un extraño silencio absoluto. Esperaba escuchar lo que el llamador estaba describiendo, pero no se oía ningún ruido fuerte en ningún lugar del piso. También esperaba que el llamador estuviera parado junto a su puerta esperando, pero la puerta estaba cerrada. Golpeé la puerta anunciando en voz alta que era seguridad del hotel. No escuché ningún movimiento o sonido proveniente de la habitación, y después de un minuto sin respuesta, me alejé de la puerta y fui al final del pasillo, tratando de escuchar atentamente cualquier cosa inusual. Luego volví a la puerta y golpeé nuevamente. Sin embargo, un momento después, la habitación junto a mí se abrió, y una mujer mayor me preguntó si era seguridad. Dije que sí, le pregunté si sabía algo sobre un ruido extraño o el llamado de la habitación, a lo que respondió que había escuchado ruidos fuertes que venían del pasillo hace unos minutos, pero no sabía de qué se trataba. Parecía estar realmente asustada. En este punto ya me estaba poniendo bastante nervioso, pero la situación se volvió aún más extraña. Agarré mi walkie-talkie y llamé a la recepción para pedirles que llamaran nuevamente a la habitación y me informaran si respondían. Después de un rato respondieron que nadie había contestado. Permanecí allí un momento, tratando de pensar en qué hacer a continuación, y luego llamé de nuevo a la recepción. Les pedí que verificaran quién estaba registrado en esa habitación. Después de una larga espera, finalmente obtuve la respuesta de que nadie había reservado la habitación para esa noche. Esto me confundió aún más. Saqué mi tarjeta de seguridad y abrí la puerta, ya que no debería haber nadie allí. La habitación parecía limpia y sin uso en lo que pude ver. Busqué en cada rincón y prácticamente no encontré nada. Pero luego me dirigí al teléfono y anoté el número de serie. Luego bajé al vestíbulo donde estaba mi escritorio y revisé los registros de seguridad en busca de marcas de tiempo de las llamadas realizadas desde esa habitación. Efectivamente, había un registro de una llamada activa desde esa habitación a la recepción, la que había respondido hacía unos 15 minutos. Obviamente, el hotel no grababa las llamadas, así que no pude confirmar mucho más que alguien estaba en esa habitación vacante sin permiso. Esto se convirtió en una investigación más grande en los días siguientes, ya que a la mañana siguiente, uno de los huéspedes que se alojaba en una habitación en el mismo piso fue reportado como desaparecido por un familiar que se alojaba en otra habitación. Las imágenes de seguridad de las entradas y salidas se revisaron y la persona desaparecida fue vista por última vez saliendo sola del hotel unas horas antes de la llamada que yo había recibido. Aún no está claro si los dos incidentes estaban relacionados o no, pero es definitivamente una situación muy extraña. No sé cómo el llamador tuvo acceso a ese teléfono o quién era, pero personalmente creo que la razón por la que llamó parecía coincidir con alguien que estaba siendo secuestrado a la fuerza. Según su breve descripción, la persona detrás de la llamada misteriosa nunca fue identificada y hasta ahora la persona desaparecida aún no ha sido encontrada. Mi familia vive en diferentes estados en una casa pequeña. Intento visitar a menudo, ya que generalmente tengo mucho tiempo de vacaciones en mi trabajo. El viaje es algo que encuentro relajante, así que no me importan los días adicionales que se tarda en llegar allí. La mayoría de las veces intento quedarme en un hotel o motel en el camino y cuando lo hago simplemente me registro, duermo y vuelvo a la carretera tan pronto como puedo. Principalmente, esto se debe a que las áreas a lo largo del viaje suelen ser desoladas y descuidadas, generalmente en medio de la nada. Me resulta difícil sentirme seguro, ya que no estoy acostumbrado a estar en ese tipo de áreas. El año pasado hice el mismo viaje por carretera que siempre hago a la casa de mis padres durante la temporada de vacaciones. Comencé mi viaje temprano, creo que alrededor de la una o dos de la madrugada, y conduje durante casi veinte horas seguidas, excepto por algunas paradas para comer y tomar café algunas veces. Para entonces eran las once de la noche y estaba exhausto y luchando por mantenerme despierto al volante. Estaba a menos de ocho horas de distancia, pero no podía seguir mucho más. Estaba en medio de la nada, así que planeaba quedarme en el próximo lugar posible. Unos veinte minutos más tarde, me desvié hacia un pequeño pueblo que prácticamente solo tenía un motel y una gasolinera, pero eso era todo lo que necesitaba. Estacioné en el estacionamiento casi vacío y me dirigí a la recepción. Una mujer mayor me recibió y mantuvo una pequeña conversación. Luego obtuve una habitación y me dirigí de nuevo a mi coche para estacionarme más cerca de la puerta. Estaba extremadamente agotado y dejé todas mis cosas en el coche y simplemente entré. No me importaba la habitación en absoluto. Simplemente entré y me metí en la ducha para poder prepararme para la cama lo antes posible. Durante mi ducha rápida de cinco minutos, escuché algunos golpes que sonaban como si vinieran desde afuera. Tal vez una rama de un árbol golpeando contra el edificio. No le di importancia y salí de la ducha, poniéndome la misma ropa cómoda que llevaba puesta y luego me metí en la cama. Configuré una alarma en mi teléfono para no quedarme dormido y finalmente alcancé la lámpara y apagué la luz. El hecho de que fuera un motel viejo y descuidado en medio de la nada parecía irrelevante en comparación con lo cansado que estaba, así que me quedé dormido sin problemas. Aunque no permanecí dormido por mucho tiempo, me desperté de repente al escuchar algo moverse en la oscuridad que rodeaba la cama. Me senté mirando hacia la puerta principal pero apenas podía ver nada. Tenía demasiado miedo de moverme y alcanzar la luz, temiendo lo que podría ver. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara algo desde el otro lado de la cama, afuera de la ventana. Mi corazón latía rápido y podía sentir que empezaba a sudar, ya que estaba completamente despierto en ese momento. Me volví rápidamente y encendí la luz. La habitación estaba vacía y nada parecía estar fuera de lugar hasta que noté que la puerta del armario estaba entreabierta. Todo pasaba por mi mente mientras intentaba comprender todas las posibilidades. Hola, decidí llamar, pero no hubo respuesta. Sintiendo que tal vez me había asustado sin razón, me levanté y caminé lentamente hacia el armario. Cuando abrí más la puerta del armario estaba confundido. Había una gran bolsa atascada entre la parte trasera del armario y la puerta, cayendo al suelo a medida que la abría más. Mientras miraba todas estas cosas, de repente escuché la ventana golpearse junto a mi cama, seguido de pasos alejándose. Me estremecí y me quedé paralizado. Luego aproveché la oportunidad para agarrar mi teléfono de la mesita de noche y correr hacia mi coche. Casi cuando entré y encendí el coche, miré hacia arriba y hice contacto visual con un hombre parado justo junto a la puerta de la habitación. Me miró por un segundo. Luego entró apresuradamente y agarró una de las grandes bolsas del armario, corriendo hacia la parte trasera del edificio. Estaba aterrorizado y rápidamente conduje hacia la oficina principal y luego corría adentro para contarle a la mujer lo que había sucedido. Ella contactó inmediatamente a la policía y nos encerró a ambos en la oficina hasta que llegaron. Lo que descubrimos después fue confuso y la información salió a la luz en varias semanas, pero intentaré explicarlo lo mejor que pueda. Las bolsas restantes en el armario se identificaron como pertenecientes a varias personas que habían sido robadas en el último mes en varios moteles de la zona. Es probable que el hombre estuviera usando la habitación en la que me encontraba como un lugar para guardar temporalmente las pertenencias, utilizando la ventana sin cerrar para acceder a la habitación. Sin embargo, una de esas bolsas pertenecía a una joven que había sido reportada como desaparecida solo unas semanas antes, y los oficiales creen que los crímenes están relacionados. Pero todas las bolsas reportadas como robadas se encontraron dentro de ese armario, por lo que la bolsa que el hombre corrió a agarrar no se encontró. Me interrogaron al respecto varias veces, asegurándose de que estaba seguro de que lo vi correr con otra bolsa y preguntándome sobre el tamaño aproximado de la misma y todo eso. Mi curiosidad ha mantenido mi mente ocupada y no puedo dejar de pensar en esa noche, preguntándome qué planeaba hacer cuando estaba afuera de la ventana mientras yo dormía. Sabía que estaba cerrada cuando me fui a la cama, así que tuvo que abrirla mientras yo dormía, lo que es aún más aterrador. También me pregunto qué había en esa bolsa que era tan importante que necesitaba agarrarla antes de huir. No suelo hacer muchas vacaciones ni quedarme en hoteles con frecuencia, pero el año pasado tuve un problema en mi pequeña casa que requirió que estuviera fuera durante varios días para que lo arreglaran. Dadas las circunstancias, tuve que reservar un hotel cercano y quedarme allí hasta nuevo aviso. No estaba contento al respecto, pero no había nada que pudiera hacer y ningún otro lugar donde pudiera quedarme. Busqué el hotel más barato en la zona, tratando de ahorrar dinero al máximo. El que elegí estaba a 25 minutos de distancia, pero era la mitad del precio de los más cercanos. Aunque sabía que era porque el hotel estaba ubicado en la parte menos atractiva de la ciudad, el dinero extra que ahorré, compensó con creces eso en mi mente. Pero eso fue hasta que llegué allí. El lugar estaba asqueroso, al menos por fuera. La basura estaba por todas partes y el edificio claramente no estaba haciendo cuidado. Las fotos en línea solo mostraban las habitaciones y el vestíbulo, pero se veían limpias y bastante agradables, así que estaba un poco confundido. Agarré mi maleta pequeña del asiento trasero y entré. Inmediatamente al entrar, me sentí aliviado. El vestíbulo era muy pequeño, pero estaba limpio. Me dirigí al mostrador para registrarme, pero no había nadie allí. Esperé pacientemente durante un minuto mirando alrededor de la sala principal. El lugar estaba muy tranquilo, y no había ni una sola persona en ningún lugar. Eran solo las 4 de la tarde, así que asumí que la gente estaría caminando por ahí o pasando tiempo en el vestíbulo. Di unos pasos más y finalmente decidí llamar para ver si alguien aparecía. Un empleado salió de una puerta trasera y se disculpó por la espera. Se veía un poco desaliñado, pero era amable. Registré mi nombre y pagué por la habitación, y luego me entregó una llave de plástico con un número en ella. Dijo que mi habitación estaba en el segundo piso y me dio indicaciones para llegar. Subí por la escalera hasta el segundo piso y encontré la habitación con el número que coincidía con la llave. Al abrir la puerta, quedé gratamente sorprendido. La habitación estaba limpia y ordenada, justo como se veía en las fotos en línea. Aunque el exterior del edificio dejaba mucho que desear, al menos el interior de la habitación era cómodo. Dejé mi maleta en la cama y salí para buscar algo de comida, ya que no había comido desde la mañana. Después de conseguir algo de comida rápida y llevarlo de vuelta a la habitación, me senté en la cama y encendí la televisión. Planeaba pasar la tarde relajándome antes de acostarme temprano, ya que tenía la intención de comenzar temprano mi viaje al día siguiente. Sin embargo, mientras veía la televisión, empecé a notar un zumbido constante que venía del baño. Era un sonido molesto, como el zumbido de un ventilador defectuoso. Fui al baño para investigar y descubrí que el ruido provenía del extractor de aire. Parecía que estaba averiado y hacía un ruido incesante. Decidí tratar de ignorarlo y continuar viendo la televisión, pero después de un rato, el ruido se volvió insoportable. No podía concentrarme en nada más. Llamé a la recepción y les informé sobre el problema. La misma mujer mayor que me había registrado vino a mi habitación para verlo. Ella trató de solucionarlo, pero no pudo hacerlo. Finalmente, me ofreció otra habitación en el mismo piso, una que estaba al final del pasillo. Agradecido por la solución, acepté su oferta. Me trasladé a la nueva habitación y ésta también estaba limpia y ordenada. Esta vez, el extractor de aire funcionaba correctamente y finalmente pude relajarme y ver televisión sin el zumbido molesto. Decidí darme una ducha antes de acostarme, así que fui al baño y abrí la llave de la ducha. Sin embargo, cuando el agua comenzó a fluir, me di cuenta de que salía marrón y tenía un olor extraño. Inmediatamente apagué la ducha y decidí que no valía la pena ducharme allí. Después de mi experiencia en la ducha, me sentí un poco incómodo en el hotel, pero estaba cansado y solo necesitaba una noche de descanso antes de continuar mi viaje. Apagué las luces, me acosté en la cama y traté de dormir. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a escuchar ruidos extraños desde el pasillo. Parecían ser pasos apresurados y murmullos. Me levanté de la cama y me acerqué a la puerta de la habitación, tratando de escuchar mejor. Los ruidos continuaron y me di cuenta de que alguien estaba hablando en voz baja afuera de mi habitación. Era difícil entender lo que decían, pero estaba claro que estaban hablando de algo que no debía escuchar. La paranoia se apoderó de mí y decidí que no quería quedarme allí por más tiempo. Fui al baño para recoger mis cosas, pero cuando volví a la habitación, escuché un golpe en la puerta. Estaba aterrorizado. Miré a través de la mirilla de la puerta y vi a dos hombres parados en el pasillo. No parecían estar allí por casualidad. Estaban discutiendo algo entre ellos y miraban hacia mi puerta. Me quedé en silencio, tratando de no hacer ruido. No sabía qué estaban planeando o por qué estaban interesados en mi habitación, pero no quería averiguarlo. Luego escuché que uno de los hombres tocaba la puerta de mi habitación y preguntaba en voz baja si alguien estaba adentro. No respondí y mantuve la puerta cerrada con llave. Los hombres continuaron hablando en voz baja, pero después de unos minutos se alejaron de mi puerta y se dirigieron hacia el final del pasillo. Esperé un tiempo antes de salir de la habitación y bajar al vestíbulo. Le expliqué a la mujer de la recepción lo que había sucedido y ella parecía preocupada. Me ofreció cambiar de habitación nuevamente o incluso llamó a la policía si lo deseaba. Decidí que era mejor no quedarme en ese lugar por más tiempo y opté por ir a buscar otro hotel cercano. Finalmente encontré un hotel más caro pero mucho más seguro y limpio en el que pasar la noche. Dormí con la puerta cerrada con llave y sin escuchar ruidos extraños. Nunca supe que estaban planeando esos hombres en el primer hotel, pero estoy agradecido de haber confiado en mi instinto y haberme mudado a un lugar más seguro. Esto sucedió mientras estaba en un viaje de trabajo. Trabajo para una compañía de seguros y podemos ganar viajes a nuestras otras dos ubicaciones importantes, una de las cuales resulta estar en Miami. Gané el viaje y fui con mi jefe y algunas otras personas de la empresa. La mayor parte del viaje la pasamos haciendo cosas de trabajo durante el día y luego por la noche teníamos libertad para hacer lo que quisiéramos, como ir a la piscina del hotel, bares en la ciudad y todas esas cosas. Era la penúltima noche que estaba allí y no tenía mucho que hacer al día siguiente, así que un compañero de trabajo y yo fuimos a un bar interesante en la First Street. Tomamos un Uber y llegamos alrededor de las 11 de la noche. Miami es una ciudad de fiesta y la vida nocturna allí es increíble. El bar estaba lleno y me hizo sentir como si estuviera en la universidad de nuevo, aunque no era tan viejo. Había pasado algunos años desde que me gradué. Mi compañero de trabajo nos consiguió tragos y a lo largo de la noche tomamos algunos más y él invitó a dos chicas a la mesa y les compró tragos también. A él le fue muy bien con una de ellas y la otra pareció interesarse por mí. Había estado soltero durante bastante tiempo y el trabajo había dominado mi vida, así que honestamente estaba emocionado de que alguien mostrara interés en mí. Además, estaba de vacaciones y ella dijo que también, así que ninguno de los dos esperaba algo serio de esto. Pensé que era realmente genial y extremadamente atractiva y durante toda la noche le ofrecí comprarle bebidas, pero ella compró las suyas propias, lo cual también me pareció genial. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y ella me preguntó si quería ir a su hotel, que resultó estar a solo 15 minutos a pie del mío. Acepté, pero honestamente estaba bastante nervioso. Sabía que esta chica estaba fuera de mi liga, pero decidí divertirme y tomar una oportunidad. Tomamos un Uber de regreso a su hotel, que era increíblemente bonito, por cierto, y llegamos a la habitación. Te ahorraré los detalles, pero ocurrieron eventos y después terminamos hablando por un rato. Después de un rato, noté que ella estaba empezando a obsesionarse con su teléfono, así que fui al baño para limpiarme y vestirme. Pero mientras estaba allí, escuché una tarjeta de acceso abrir la puerta de la habitación y me confundí. Ella nunca mencionó que estuviera aquí con alguien y tampoco vi las pertenencias de otra persona en la habitación. Fue entonces cuando escuché la voz de un hombre. Mi corazón se hundió en mi estómago. Me vestí rápidamente y verifiqué si tenía todo. Tenía mi teléfono y billetera que estaban en mi bolsillo, pero mis zapatos todavía estaban afuera. Decidí que tendría que dejarlos, ya que no podía lidiar con lo que sea que estuviera pasando en este momento. Mientras esperaba el momento para escapar, escuché que él preguntaba por qué había zapatos de hombre junto a la cama. Ahí supe que estaba en un gran problema. Cuando finalmente tomé la decisión de huir, hubo un fuerte golpe en la puerta del baño. Era una de esas puertas que se deslizan y no se cierran realmente. Así que por supuesto, la barata reveló que estaba detrás de ella. Este tipo era enorme. No podría haber tenido más mala suerte si lo hubiera intentado. Lo peor de todo es que también tenía una pistola y me la apuntaba directamente. Me dijo que me largara y saliera de ahí en el tono más calmado que hizo todo diez veces más aterrador. Agarré mis zapatos y salí, con el corazón latiéndome en el pecho. Él cerró la puerta detrás de mí y luego, silencio. No escuché ninguna pelea, gritos ni nada, lo que me pareció extraño, pero no iba a quedarme para averiguarlo. Subí al ascensor y saqué mi billetera para sacar mi tarjeta de acceso. Y qué sorpresa, todo mi efectivo había desaparecido. Mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito e incluso mis tarjetas de regalo habían sido robadas. Ni siquiera sé cuándo tuvo tiempo para llevarse todas estas cosas y cómo no me di cuenta. Intenté pensar en lo que había sucedido en el bar y al entrar a la habitación, pero la noche se había convertido en un borrón. Pasé la siguiente hora cancelando mis tarjetas, molesto de que no tendría dinero para el resto del viaje. Al día siguiente le conté a mi jefe y compañeros de trabajo, quienes simpatizaron, pero también encontraron la situación graciosa. Ahora, después de que han pasado algunos años desde ese incidente, puedo mirarlo con humor. Pero lo que me marcó fue que uno de mis amigos teorizó que podría haber sido una trampa. Tal vez ese tipo ni siquiera era su novio. Ella pudo haberme llevado de regreso al hotel, robado mis cosas y esperado a que fuera al baño para que el tipo me asustara antes de que me diera cuenta de que se había ido el dinero. Si ese es el caso, explicaría por qué no escuché ninguna pelea después de que me fui y por qué el tipo no parecía más enojado. Trato de no pensar demasiado en ello y cada vez que salgo, lo que no hago mucho últimamente, trato de cuidarme más y tomar decisiones más inteligentes. ¿Alguna vez has tenido un arma apuntándote? Yo sí, y no lo recomendaría, pero diré esto. Es una experiencia casi psicodélica en los momentos después de ver a mi potencial asesino sacar su pistola de la cintura, armarla y apuntar el cañón directamente a mi rostro. Era como si pudiera oler el aire y saborear el techo de mi boca cuando hablaba. Nunca había escuchado a nadie con tanta atención en toda mi vida, y cuando me hizo una pregunta, tomé cada gramo de fuerza física y mental que tenía para soltar una mentira. Fue como la mirada dorada de lazo de la Mujer Maravilla. Solo con ver la pistola, casi tuve un aneurisma tratando de no decir la verdad. Pero ahora que te he adelantado un poco esta historia que se avecina, supongo que muchos de ustedes se preguntan, ¿cómo terminaste con un arma apuntándote a la cara? Bueno, ahora tengo que contarte que estaba trabajando en el turno de noche en un motel de mala muerte justo fuera de Yucatán, aquí en México. Mis dos mejores amigos lograron conseguir boletos para un evento bastante conocido aquí, el año anterior, mientras que yo, con poco dinero, ni siquiera podía pagar un boleto de autobús. Ellos tuvieron el mejor fin de semana de sus vidas, y yo pasé el fin de semana repartiendo currículums y jurando no quedarme afuera de algo así nunca más. Una larga y agotadora búsqueda de trabajo terminó conmigo consiguiendo un trabajo nocturno en el motel, y durante unos siete meses y medio trabajé de 9 pm a 6 am, cinco noches a la semana. Definitivamente no era el peor trabajo que había tenido, pero tenía dos modos, aburrimiento total o las cosas más extrañas y salvajes que hayas visto en tu vida. Una vez vi a un tipo caminando completamente desnudo por el estacionamiento en plena noche, orinando como si nada. Me llevó un buen minuto darme cuenta de que estaba sonámbulo, o debería decir sonándose. No estaba completamente en sus cabales. Otra vez vi a dos drag queens enfrentándose a punto de pelear. Una de ellas dejó su bolso grande, se lanzó sobre su compañera y rodaron por el suelo. De repente, un perro pequeño salió del bolso y corrió hacia la oscuridad ladrando todo el camino. Las dos drag queens inmediatamente olvidaron por qué estaban peleando. Se levantaron y corrieron tras su perro gritando ¡Toby! ¡Toby vuelve! Y nunca volví a ver a ninguna de ellas, o tal vez sí. Simplemente no las reconocí. De todos modos, como dije, esto era quizás el 10% del trabajo, y el otro 90% estaba compuesto por un tedio incalculable como el que la humanidad nunca ha experimentado. Durante el otoño e invierno de 2006 a 2007, leí más libros en esos seis meses que durante toda mi educación escolar. Y fue leyendo un libro en la noche cuando me apuntaron con un arma. Estaba llegando a los 30 minutos después de la medianoche cuando escuché la puerta de esta área de registro abrirse. Dejé mi libro, miré hacia arriba y vi a un tipo caminando hacia mi escritorio, totalmente normal, como un padre común, pero tenía una sonrisa muy extraña en la cara. Parecía que la forzaba, así que en lugar de parecer amigable resultaba siniestra. Además, el hecho de que respirara pesadamente no ayudaba precisamente a su caso. Se hizo esa extraña y afilada sonrisa en su rostro, me preguntó si una pareja se registró hace unas horas. Luego describió a la pareja con bastante detalle vívido, y perdió completamente su sonrisa por un segundo, cuando le dije que no podía divulgar esa información. Eso no era exactamente cierto. No se me prohibía dar información, simplemente no me gustaba la vibra que estaba recibiendo del tipo, así que le dije que no. Luego comienza a decirme que es una emergencia, que tiene que hablar con estas personas, y que no puede contactarlas por teléfono por alguna razón, así que ha conducido hasta aquí, bla bla bla. Nuevamente, le di alguna respuesta oficial junto con la disculpa más sincera que pude reunir, porque el caso es que tenía razón. Una pareja se había registrado unas horas antes, y una coincidía exactamente con la descripción que me dio. Aún no había hecho el cálculo, pero estaba lo suficientemente preocupado como para abstenerme de decirle la verdad. Luego me preguntó una vez más, diciendo, te lo estoy pidiendo amablemente. Cuando me negué nuevamente, fue cuando sacó el arma. Sabía con certeza que si le decía en qué habitación estaba la pareja, él caminaría hasta allí, entraría de alguna manera y los mataría a ambos. Tenía que mentirle, pero si le daba el número de una habitación ocupada y él iba y empezaba a disparar indiscriminadamente a través de la ventana, entonces tendría su sangre en mis manos por el resto de mi vida. Así que mientras el tipo cuenta literalmente desde 10, diciéndome cómo me volará la cabeza si no le digo en qué habitación está su sucia esposa, tengo que tratar de recordar qué habitaciones están vacías. Y todo esto mientras sentía un impulso casi abrumador de decirle la verdad para salvar mi trasero y los traseros de cualquiera que no estuviera involucrado en lo que supongo que es un explosivo caso de adulterio. Obviamente, me estaba volviendo loco, cuestionándome a mí mismo, pensando, estoy 99% seguro de que la 17 está vacía, pero si me equivoco, estoy muerto. Y justo cuando llega a 3 en su estilo lento de contar hacia la ejecución, simplemente me comprometo. Le digo que la habitación 17 es donde están. Por favor, solo no me mates. Su sonrisa regresó, genuina esta vez, y me dice, buen chico. En cuanto sale del área de registro, corro hacia la oficina trasera, cierro la puerta con llave y llamo a la policía. Teníamos algunos pequeños monitores allí para ver el estacionamiento y las puertas de las habitaciones. Mientras estoy en la llamada al 911, puedo ver lo que está haciendo el tipo. Camina directamente hacia la habitación 17 y comienza a golpear la puerta y gritar. Rezo para que no se encienda la luz porque la primera persona que abra la puerta probablemente recibirá una bala. Pero luego no se enciende y nadie abre la puerta porque de alguna manera logré elegir una habitación vacía, dándonos a todos algo de tiempo. O al menos eso pensé que nos daría algo de tiempo. En realidad, solo nos compró unos 10 segundos. Cuando el hombre con la sonrisa afilada se da cuenta de que nadie está en la habitación 17, comienza a caminar de un lado a otro en el estacionamiento. No puedo escuchar exactamente lo que está diciendo, pero desde la oficina puedo escucharlo despotricar y luego, boom, dispara al aire. Tal vez para hacer un punto o algo así. Pero eso fue lo que despertó a mi jefe. Era el durmiente más pesado que jamás conocí. Recuerda esa pelea de perros de drag queen que te estaba contando. Durmió toda la noche a través de eso. Pensé que saldría en calzoncillos, con el pelo blanco alborotado gritándoles algo, pero no lo hizo. Durmió completamente a través de eso. Pero cuando escuché ese disparo, la respuesta fue movimiento en la habitación de arriba, la habitación donde dormía mi jefe. Oí sus pasos moverse también, alejándose de su cama hacia la puerta que daba al estacionamiento. Estaba casi 100% seguro de que estaba a punto de ser disparado. También sucedió que el tipo había comenzado a caminar de regreso hacia el área de registro, lo cual naturalmente me asustó muchísimo porque asumí que quería volver y castigarme por mentirle. Encerrado en la oficina y solo hay una puerta delgada. Solo hay una pequeña habitación por la que puedo salir si subo lo suficientemente alto. Y eso es lo que estaba haciendo cuando escuché el segundo gran estruendo. Solo que esta vez, el estruendo fue seguido por un tipo diferente de gritos provenientes del estacionamiento. Definitivamente era el mismo tipo que me apuntó con el arma. Pero no estaba gritando de rabia, estaba gritando en lo que parecía mucho dolor. Mi jefe había salido de su habitación de arriba, vio al tipo caminando hacia la oficina con esa pistola en la mano y disparó primero. Solo que la cosa es que su arma no era una pistola, era una escopeta de dos cañones y los cartuchos estaban llenos de sal gruesa. El tipo seguía gritando de dolor cuando los policías lo esposaron y cuando llegaron los paramédicos, estaba hecho un desastre sangriento. Mi jefe le disparó en la cara casi a quemarropa, enviando docenas de afilados cristales de sal gruesa destrozando su rostro. Creo que a distancia, los disparos no habrían hecho nada más que asustarlo, pero de cerca digamos que me sorprendería si recupera toda su vista después del daño que le hicieron. Un tiempo después, le pregunté a mi jefe por qué sal de roca y en los segundos después de hacer la pregunta, me di cuenta de lo estúpida que era. No matará a un hombre, dijo, pero duele y vaya que tenía razón. La forma en que el tipo gritaba, la forma en que el dolor simplemente lo descomponía lentamente hasta que no era más que un desastre. No quiero sentir nunca más dolor como ese mientras viva. Terminé trabajando en ese motel durante unos meses más y luego encontré un trabajo que no me hacía sentir como un vampiro. Fue agradable recuperar la luz del día, pero te diré algo. Nunca me sentí tan seguro como cuando trabajaba en ese mostrador de registro. No con el hombre regordete ese, durmiendo en la habitación de arriba. He volado tres veces en mi vida adulta y solo porque eran vacaciones en Europa o Asia que incluían lugares que consideraba de nivel una lista de deseos. La única razón por la que pude manejar esos vuelos fue porque estaba completamente drogado con Xanax. También fui a la universidad en otro estado, exactamente a siete estados de distancia de casa, lo que significaba que viajar a casa para las vacaciones a veces se convertía en asuntos algo incómodos. Me dirigiría a un lugar que me gustaba bastante, temprano en la mañana, y conduciría diez horas seguidas, lo que generalmente me dejaba en algún lugar en Veracruz, México. Luego, dependiendo de cuán cansado estuviera, elegiría el motel de aspecto menos desagradable que pudiera encontrar, preferiblemente cerca de algún sitio de comida rápida, y descansaría allí durante la noche antes de volver a la carretera por la mañana. Así que estoy conduciendo de regreso a casa para el verano al final del segundo año, en la Universidad del Valle de México, y para ese momento tenía un motel preferido en la zona de Veracruz, un lugar donde me detuve dos veces antes. No quiero revelar el nombre del lugar, pero supongo que alguien en algún lugar lo descubrirá eventualmente. De todos modos, llego al motel, pago por mi habitación y luego salgo al sitio de comida rápida para cenar tarde, con galletas y tostadas francesas. Después de eso regresé a la habitación, me duché y vi un poco de televisión. Llegué hasta las once y media pm, antes de finalmente colapsar. En ese momento, me levanté de la cama, fui hacia mis bolsas y rebusqué en un bolsillo lateral hasta que saqué un paquete arrugado de cigarrillos. Durante ese segundo año de universidad, me avergüenzo de decir que empecé a fumar influenciado por uno de mis compañeros de habitación. Es un hábito repugnante y mirando hacia atrás, no puedo creer lo estúpido que fui al engancharme. Dado que mis padres hubieran perdido la cabeza si descubrían que fumaba, decidí dejarlo antes del viaje a casa para las vacaciones de verano, para no tener tentaciones de fumar durante todo el verano. Resulta que no era tan bueno en el proceso de dejarlo, y para cuando me registré en el motel, todavía tenía ansias pesadillescas de nicotina justo alrededor de la hora de acostarme. Intenté resistir la urgencia, pero como tenía un largo viaje por delante por la mañana, decidí que no era el momento para una noche sudorosa e insomne. Así que agarré el paquete de cigarrillos arrugado, saqué mi encendedor y salí al pasillo para disfrutar de un zumbido nocturno. Recuerdo que pensé para mí mismo mientras la dulce nicotina fluía por mi torrente sanguíneo. Voy a lamentar gravemente no haber dejado esto antes, ¿verdad? En retrospectiva el pensamiento parece casi profético. El motel tenía esta forma clásica de corchetes cuadrados, como una U con ángulos rectos en lugar de curvas. Mi habitación estaba en una de las salas con vista al estacionamiento en forma de rectángulo. Mientras apoyaba en la barandilla, fumando, vi llegar un automóvil al estacionamiento. Un tipo mayor bajó de lo que creo que era un Toyota Camry de color claro y comenzó a rebuscar en su bolsillo buscando la llave de su habitación en el motel. Justo cuando llegó a su habitación en la planta baja, vi un destello de movimiento en la oscuridad de mi visión periférica. En un instante, estas dos personas, un hombre y una mujer, se apresuraron hacia el tipo mayor, abriendo la puerta de su habitación. Después de lo que pareció ser una confrontación breve y sosegada, los tres desaparecieron dentro de la habitación del motel. No estoy diciendo que tenga un nivel de intuición situacional como Jack Reacher, pero algo en la interacción me pareció extremadamente extraño. Por un lado, la pareja más joven podría haber estado esperándolo, tal vez durante horas, y se enfadaron cuando el tipo mayor finalmente llegó para dejarlos entrar en la habitación del motel. Pero, por otro lado, había algo muy sospechoso en la forma en que la pareja más joven parecía apresurar al tipo mayor. Cómo se sobresaltó cuando se volvió para mirarlos, y cómo lo empujaron suavemente hacia la habitación antes de mirar a su alrededor y cerrar la puerta tras de ellos. Estaba llegando a las últimas caladas de mi cigarrillo de todos modos, así que lo apagué. Volví a la habitación para tirarlo al inodoro, y luego agarré mi teléfono y volví al pasillo. No pensé que mi primera llamada debiera ser a la policía de inmediato. Quiero decir, no sabía al 100% lo que había visto, y me sentiría como un completo idiota si la policía llegara y derribara la puerta de la habitación del motel, y resultara que la mitad femenina de la pareja más joven simplemente necesitaba ir al baño con urgencia, y por eso corrieron hacia la habitación del motel. Pero aún así, estaba listo para llamar al 911 si veía algo más. Así que me quedé en el pasillo, y seguí observando la habitación del motel en la que vi entrar a las tres personas. Luego, un segundo después, se me ocurrió una idea. Podría bajar al área de registro, explicar aproximadamente la situación y preguntar muy amablemente cuántas personas estaban registradas en esa habitación. Pero incluso si decían que sólo estaba registrada una persona, estoy bastante seguro de que el motel no tenía una política de sin invitados. En ese momento, volví a tener la sensación de que estaba exagerando completamente lo que había visto y metiendo la nariz donde no debía. Con eso en mente, decidí desechar toda la idea de preguntar en el área de registro, y simplemente regresar a mi habitación e intentar dormir un poco. Literalmente, en el momento en que le di la espalda, escuché dos fuertes pero apagados golpes, obviamente provenientes de una de las habitaciones al otro lado del estacionamiento. Crecí rodeado de armas y supe instantáneamente lo que había escuchado. Mi reacción inmediata fue esconderme detrás de uno de los pilares de concreto que sostenían el pasillo superior, y llamar al 911 para informar que se habían disparado algunos tiros. Pero justo cuando me puse detrás de ese pilar y asomé la cabeza para que aún pudiera ver el estacionamiento, no tuve la oportunidad de marcar el 911 antes de que la puerta de la habitación de las tres personas se abriera de golpe. La persona que salió primero fue el hombre de la pareja más joven, y parecía que cojeaba un poco, pero aún cruzó todo el estacionamiento antes de que saliera la mitad femenina. Ella cayó de bruces en el camino desde la misma puerta por la que su hombre acababa de salir, pero se levantó y corrió un poco más antes de que saliera el tipo mayor, el que vi primero en el estacionamiento. La disparó. Me agaché detrás del pilar de nuevo, haciéndome lo más delgado posible. Luego pasé demasiado tiempo desbloqueando mi teléfono debido a lo mal que temblaban mis manos en ese momento. Antes de que pudiera enviar realmente la llamada y poner el teléfono en mi oído, escuché dos cosas en rápida sucesión. La primera fue la voz de lo que asumí que era la mujer herida. Gritó, por favor no me mates, estoy embarazada. Intentó decir algo más, pero la segunda cosa la interrumpió, y esa segunda cosa fue el disparo que la mató. Fue probablemente el sonido más fuerte que jamás haya escuchado, no porque fuera una pistola de gran calibre disparando a 30 o 40 yardas de distancia, sino por lo que se dijo antes. El tipo mayor la escuchó decir esto y no dudó ni un segundo. Claro, puedo entender que sea una mentira, diseñada para ganar simpatía de alguien a quien ella creía que era tan inofensivo como un anciano, pero que él ni siquiera dudara en disparar así fue realmente aterrador. Ni siquiera fue como si no le creyera. Simplemente no se detuvo a preguntar realmente o a decirle que no parecía embarazada. Sé que algunas mujeres pueden estar bien avanzadas en su tercer trimestre antes de que realmente empiecen a mostrar, pero mi punto es válido. Fue como si le creyera, pero simplemente no le importara. Todavía temblaba por lo que acababa de suceder cuando me di cuenta de que ni siquiera había marcado el 911 todavía. El número simplemente estaba allí en mi pantalla, pero tampoco quería que el tipo me oyera denunciarlo a la policía, solo por si acaso decidía subir y deshacerse de cualquier testigo. Así que presioné marcar, corrí de vuelta a mi habitación antes de cerrar la puerta detrás de mí y me deslicé bajo la cama justo a tiempo para escuchar a la despachadora decir por segunda vez. 911. ¿Cuál es su emergencia? Es verdad lo que dicen sobre el tiempo ralentizándose en esas situaciones. Manejé la llamada al 911. Permanecí en la línea con la despachadora, pero observé cómo los minutos literalmente se arrastraban mientras esperaba a que la policía apareciera realmente. Temía que se desatara algún tiroteo y no vi exactamente cómo terminó el tipo, pero debe haberse entregado pacíficamente porque vi a los policías llevándolo al automóvil y él estaba completamente en silencio y cooperativo. Luego cometí el error de mirar el cuerpo de la mujer que le dispararon. La habían disparado justo en la cara, entre los ojos, probablemente porque había un gran agujero donde debería haber estado la mayor parte de su rostro y su cabeza estaba inclinada en un ángulo, probablemente porque no quedaba ninguna parte trasera del cráneo para sostenerla. Lo extraño es que no parecía real, parecía una utilería de película. No sé si fue porque realmente se veía así o si fue la forma en que mi cerebro se desvinculaba de lo que realmente estaba viendo, pero fue como dije, simplemente no parecía real. No fue hasta que los paramédicos llegaron y pusieron una sábana blanca sobre ella. No hacen eso con utilerías de películas, al menos no cuando no hay cámaras alrededor. Han pasado casi 15 años desde que vi a esa mujer ser asesinada, y quiero decir asesinada, porque por mucho que crea en la segunda enmienda y en el derecho de las personas a defenderse, lo que sucedió no fue defensa propia. Tal vez el primer disparo asustó al compañero y la pareja más joven, pero perseguir a esa chica al estacionamiento mientras huye, y ya no es una amenaza para él, eso constituye asesinato según mi opinión, y luego ignorar completamente la súplica de la chica, ni siquiera dudar antes de ejecutarla. No creo que vuelva a presenciar algo tan despiadado como eso mientras viva, lo cual, si algo, será un infierno. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.